Tú me estás bailando y yo te estoy chequeando Y no aguanto las ganas Me voy acercando y te voy deseando Y ya sé que quiero más, mucho más Dame más, de tu cuerpo quiero más Dame más, mucho más Esta noche quiero más Me miras el cielo, tu cuerpo y el mío se atraen Quieren estar los dos juntos Dejémonos llevar por la pasión Olvidemos el amor que no hay tiempo De ti yo quiero más, tu cuerpo provoca Ay mami ven acá, dame de tu boca De ti yo quiero más, tu cuerpo provoca Ay mami ven acá, dame de tu boca Nicky Jam, Wolfine, Colombia, Puerto Rico Tú me estás bailando y yo te estoy chequeando Y no aguanto las ganas Me voy acercando y te voy deseando Y ya sé que quiero más, mucho más Dame más, de tu cuerpo quiero más Dame más, mucho más Esta noche quiero más Desde hace rato negrita te estoy observando Y yo sé que tú quieres Tu mirada y la mía se están conectando Mamita no lo quieres Dame mamita no perdamos tiempo Fanático de tu cuerpo y lo miento Quiero besarte y no hay sentimiento Hueca lentura que llevo por dentro Huele a locura y bailarte bien lento Vamos a meterle y dejemos el invento Oye mamita no estoy pa' los cuentos Vamos a meterle y dejemos el invento Nicky Jam Me estás bailando y yo te estoy chequeando Y no aguanto las ganas Me voy acercando y te voy deseando Y ya sé que quiero más, mucho más Dame más, de tu cuerpo quiero más Dame más, mucho más Esta noche quiero más Y ya tú sabes cómo va Miggi Jam Gel Colombia Puerto Rico Paintball El Police �a El ajro El Emoux El 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 Gracias por ver el video.